Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vuelve al canal la serie más apoyada de todos los tiempos Hoy chicos vuelve la serie de secretos sobre personajes que sinceramente no sé que capítulo vamos de esta temporada 2 de nuestra serie Pero que vamos, que vamos bastante avanzados Entonces chicos, hoy nos vamos a centrar en ver los secretos de esta skin de Valkyria En concreto vamos a ver 5 o 6 secretillos que yo creo que os van a encantar bastante Entonces chicos, la skin esta de Valkyria más el ala delta tienen bastante más secretos Si queréis una segunda parte, un segundo vídeo comentando también los secretos, otro tipo de secretos sobre esta skin de Valkyria Pues chicos vamos a intentar llegar a 3000 likes, 3200 likes en este vídeo, quiero ver mucho apoyo Y también chicos, todas las personas que estéis viendo esto y no estéis suscritas al canal Suscribiros porque es que si no nos vais a enterar de que he subido un nuevo vídeo Seguidme por Instagram y por Twitch que tenéis los enlaces en la descripción Dicho todo esto, comenzamos con la partida y con los secretos Bien chicos, estamos en una nueva partida, vamos a ir para Balsa Botín, la nueva zona del mapa, el nuevo lago Y es que vamos para allá, vamos con nuestra skin de Valkyria Que es que para empezar, el primer secreto que os podría comentar Ahora cuando podamos desplegar el ala delta del dragón me callaré Pero bueno, fijaros en las alas que lleva de mochila esta skin Me voy a callar y ahora os lo comento, fijaros en el ala delta Madre de dios, fijaros en esto eh, fijaros ahora mismo que echa hielo Madre de dios que pedazo de ala delta Eh, estoy flipando, estoy flipando Llevo, llevo por lo menos un par de partiditas probándolo Y es que es una auténtica gozada esta ala delta, es una auténtica pirada, ya lo acabáis de ver O sea, tiene un montón de animaciones el dragón Y eh, después veremos un secreto curioso que la verdad que es de lo más raro que acaba de pasar Porque es que nadie se esperaba lo que ha pasado con el dragón Entonces, ahora mismo el tema de las alas que os estaba comentando, vamos a pillar este cofre El tema de las alas que os estaba diciendo Era que las alas cuando habéis visto que hemos iniciado la partida Pues estaban como encogidas Aquí las veis que están en su forma normal cuando están dentro de partida ¿Y por qué es esto? Pues porque estas alas tienen una animación especial Que lo que hace es que cuando nosotros estamos cayendo en el autobús O sea, esto creo que no lo tienen ninguna mochila más Lo que pasa es que cuando nosotros estamos cayendo en el autobús Pues estas alas se encogen como dando la animación de velocidad Y este sería el primer secreto sobre la skin de Valkyria Esta vez sobre su mochila Entonces, vamos a ver si hay alguno por aquí A ver si por ahí hay un tío, vamos a ir a por él Y ahora comentamos el siguiente secreto A ver, a ver, que no se da cuenta este chaval, eh Vamos a tirar esto por ahí Para que salga un poco Hola, ¿por qué no le doy? Vale, vale Nadie va a comentar lo que ha pasado ahí Madre mía, que fallada de balas que le acabo de meter Bro, 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 bro Bro, que no me da tiempo a ordenarme el inventario Bueno, pues no pasa nada Con lo que llevo Vale, con una escopeta Venga Adiós, chaval Adiós, chaval Sino a ordenarme el inventario y se va a ver dónde están las cosas prácticamente Solo sabía dónde estaba la escopeta Y el subfusil que no llevaba ni balas Chicos, vamos con el siguiente secreto Llevamos dos títulos Estamos ahora mismo a muerte, eh Os lo digo Para empezar estoy encantado con esta skin O sea, yo diría que es de mis skins favoritas actualmente Sé que lo digo mucho cuando sacan una nueva skin Pero es que una verdadera, auténtica locura Otra cosa de la que me acabo de dar cuenta ahora mismo Es que llega una daga de hielo O una daga de color azul Yo más bien diría de hielo En su cintura Y esta daga, pues no sé sinceramente qué representará Si es como si fuera esta chica una asesina O algo por el estilo También chicos, el siguiente secreto que vamos a ver Es que esta skin No sé si algunos lo sabréis Pero era la chica de Ragnarok Ya lo hemos comentado en vídeos anteriores Cuando filtramos esta skin Me voy a entrar en Tilted y os voy a comentar un vídeo O sea, esto va a ser lo más hardcore del mundo Para intentarlo Y básicamente esta sería la chica de Ragnarok Oficialmente ¿Y por qué lo digo? Porque es que está en el mismo conjunto Que sería el conjunto del Heraldo Estaría en el mismo conjunto que la skin de Ragnarok Y por eso sería la chica de Ragnarok Pero esto ya oficial Porque como ya os acabo de comentar Cuando la filtramos no era realmente la chica de Ragnarok Porque no se sabía realmente el conjunto en el que estaba No sé si utilizar un saltador o algo para russear a este chaval Vale Me va a pillar la posición seguramente Pues sí, ahora mismo voy a pillar un saltador Pero para pirarme y fijárselo en la delta, eh Es que me impresiona pero a muerte Me impresiona pero a muerte el ala delta Es que yo diría que es el mejor ala delta que han sacado con diferencia del dragón, eh Perfecto, ese sería el segundo secreto chicos Que oficialmente esta sería la chica de Ragnarok La Valkiria combinaría con la skin de Ragnarok Vamos ahora con otro secreto esta vez del dragón Que ahora ha sido mala opción la mía de pillar el saltador Pero es que si hubiésemos pillado el saltador un poquito después Os lo hubiese podido enseñar más de cerca el dragón Entonces, el dragón que curiosidad tiene este dragón que está en el mismo conjunto del heraldo Que es que es el dragón de la skin de Valkiria Pues es que básicamente es un dragón de calidad legendaria Hasta ahí bien, hasta ahí podríamos decir todos que bueno No sería un secreto o una curiosidad Pero es que si nos fijamos en el precio de este dragón Es que son 1500 pavos Cuando, eh, lógicamente cada skin legendaria Eh, de toda la vida nos ha costado 2000 pavos Entonces, bien por Epic porque haya hecho esto Pero es que me parece muy raro O sea, eh, cada objeto legendario Que nosotros tenemos en el juego nos cuesta 2000 pavos Incluso, voy a matar a este tío Un momentillo Madre mía, que explotada ¿Lo habéis visto? Que explotada y encima llevaba a Scar Verá, mira, eh, le vamos a pillar esto De hecho, de hecho, de hecho Es que lleva un montón de cosas Le voy a pillar esto Eh, voy a cambiar esto por esto Y nos vamos a llevar la Scar Estoy yendo en contra del círculo Vamos a irnos un poquito al círculo Y os sigo comentando esto Entonces, no sé si os acordaréis que hace tiempo Sacaron la skin de Gukong Una skin que, eh, la verdad que hace bastante tiempo Que estuvo dentro del juego Entonces, con esa skin salió un nuevo ladle Que era el primer ala delta legendario Que sería el ala delta del dragón Con ese ala delta del dragón Es que la verdad es que todos nos quedamos flipando No habíamos visto nada igual Pero es que, eh, sinceramente Este ala delta es bastante más tocho Que el ala delta ese del dragón de Gukong Pero bueno, no era el caso Sino que ese ala delta costaba 2000 pavos Y era de calidad legendaria Era el primer ala delta, como ya hemos dicho Y costaba 2000 pavos Pero es que este también es legendario Y cuesta 1500 O sea, no sé, sinceramente Ese ha sido un error de, no sé De programación en el juego No sé si es que Epic le quería poner una calidad más reducida Tipo, Epic hago algo así Y acabo de reventar a un tío Que estaba picando en un árbol Pero así, así de random Me caigo, me hago 10 de vida Me quito 10 de vida Y es que reventamos a un chaval Pues nada, vamos a pillarle el arma Y tenemos también un kit Flipante, flipante chicos Entonces, el siguiente secreto O sea, no lo podríamos definir yo creo Como un secreto Pero es algo que ya pasó con Ragnarok Es algo que está también relacionado con esta chica Con la skin de Deriva Creo que también hicieron algo similar Y es básicamente un concepto Un concepto de personalización de colores Que aquí, pues, quiero mandar un mensaje Que no sé si hay alguien de Epic Que está viendo este vídeo Como siempre he dicho Cuando había un concepto que me molase o algo Como yo sé que a muchos de vosotros Os gustan este tipo de cosas Que sean implementadas en el juego Y de hecho con Ragnarok No sé si es que estuvieron a punto De meterle los colores Y todavía no los han metido O al final esa idea fue descartada Pues de momento eso no lo sé Pero de momento estamos a la espera con Ragnarok Pues chicos, os presento Los estilos personalizables De esta skin de Valkyria La verdad que son bastante tochos No es comparado con Ragnarok Porque es que Ragnarok Tenía colores más diferenciados Es decir, tenía morado Tenía azul Tenía verde Y esto es más amarillo Más tonos naranjas Y así No era tan drástico Como azul, amarillo, verde Más parecidos entre sí Por así decirlo Y los otros colores eran más drásticos Eran colores realmente diferentes Entonces Estos serían los estilos de customización Que podría tener esta skin De Valkyria Dentro de poco Si es que Fortnite quiere añadirlo Porque sinceramente Creo que esta es una idea buenísima Y que es que la he encontrado en Reddit Y los créditos los tenéis por la descripción Entonces Voy a meterme un poquito en Ciudad Comercio No sé si por aquí habría gente Vale Me he rayado Me he rayado a muerte Porque digo Estoy escuchando pasos Y Y es que Se camuflaba por este arbusto No le podía ver por el arbusto Y cuando le disparó Pues es que Ya literalmente no ha podido hacer nada Que quedan 14 con vida Y 6 kills Que nos hemos llevado de momento Nos la vamos a jugar un poquito Para pillar el globo Aunque no nos hace falta realmente Pero bueno No viene nada mal Algún escudo O algo que nos dé este drop A ver si nos da Yo que sé Un subfusil o algo Y pues eso chicos Ahora Uy Pensaba que me habían disparado a mí Bueno De momento Si no me disparan a mí Yo voy a continuar con lo mío Y os voy a comentar el siguiente secreto Ahora mismo chicos No sé si lo estaréis viendo Si no se aprecia bien en el vídeo Bueno Es que no se aprecia bien Os voy a poner ahora una imagen Para que lo podáis ver Y Esperadme un momento Esperadme un momento Porque hay más gente ¿A mi izquierda hay gente? A mi izquierda y a la derecha hay gente Bueno pues Pues nada oye ¿Qué me estás contando? ¿Que me acaba de poner una trampa el chaval? Ala, ala, ala Que pedazo de De chaval Entonces chicos Ahora mismo como me han matado De la manera en la que me han matado Con una trampa este chaval O sea No quería realmente morir Y por eso estaba campeando Ahí con una trampa y de todo O sea Ha sido muy vasto Pues chicos Vamos a terminar Con el último secreto La identidad de esta skin ¿Qué es lo que veríamos dentro de la skin? Pues chicos Por aquí por pantalla Os está apareciendo la imagen De lo que veríamos dentro De la cara de esta skin Como veis Sería una skin Que no tendría pelo Y luego le añadirían Ese pelo que estáis viendo por fuera Algo superficial Sería como una especie De capas Una cabeza formada A capas Que primero le han añadido Lo que sería la cabeza Sin pelo Lógicamente Y después le han añadido Ese pelo que lleva De degradado De blanco A azul Pues después Entonces También chicos Veríamos los ojos Tal y como están Con un brillo Yo diría Intensivo Así que nada Básicamente Sería esto Ya sabéis Si queréis Segunda parte Vamos a intentar Que este vídeo Tenga mucho apoyo Vamos a llegar A más de 3000 likes 3200 likes Y nada chicos Yo me despido Y nos vemos Próximamente En el canal Adiós Adiós